Bien amigas amigos y continuamos aquí en Noticias 57. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy tenemos una invitada de un agente de bienes raíces, es la señora María Moros de Partnership Real Estate, quien nos hablará sobre las tendencias de la vivienda, cómo comenzar a comprar su vivienda, qué hay que hacer, pero qué mejor que ella nos diga. ¿Cuál es la tendencia del mercado de bienes raíces? Bienvenida María a Noticias 57. Muchas gracias Olís, bienvenido a todos. Bueno, yo tengo, actualmente el mercado de bienes raíces está revalorizándose y las propiedades están aumentando de precio, lo cual resulta en una demanda mayor que la oferta. Muy bueno. Y esto nos pone en una situación, en una posición en que nuestra gente que quiere comprar casas, de pronto se ve limitada en sus recursos. Y en los recursos, tú quieres decir, en el dinero. Bueno, sí, también en el dinero, que es lo más, el recurso más, lo más importante, pero también el recurso de que no hay inventario, no hay. Entonces, ahí se ve la necesidad de una persona especialista en bienes raíces. Sí, o sea, que ellos tienen que comunicarse con una persona como tú, que esté especializada en bienes raíces, que les va a explicar a toda la gente cómo prepararse y cómo preparar, mejor dicho, cómo prepararse para el proceso de comprar una casa. Sí, comprar una casa es un proceso de que se tiene que cumplir con ciertos requisitos desde la A a la Z. ¿Cuál es uno de esos, perdona que te interrumpa, ¿cuáles son uno de esos requisitos? Porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, uno de esos requisitos es, por ejemplo, que la persona haya declarado los impuestos. Los impuestos, perfecto. Los impuestos, que se tenga una prueba de ingreso. El down payment, el enganche, la cota inicial de una casa. Ahora mismo tenemos varios programas y para mencionar uno está el que se llama bond money. En el bond money la persona califica con solo mil dólares de enganche. Mil dólares de enganche, mil dólares de down payment, mil dólares de cota inicial. Pero qué mejor que tú nos des tu número de teléfono para que la gente te llame, te consulte, porque van a tener más tiempo de hablar contigo. Sí, claro que sí. Mi número de teléfono es el 561-543-5385. Mi correo electrónico es mariadm1213 arroba gmail.com. Bueno, muchísimas gracias María por estar con nosotros. Ella era María Moro de Partnership Real Estate, que estuvo con nosotros. Recuerda, llámenla para que ella les ayude a comprar una casa. Nosotros tenemos que ir con mi compañero Edwin Martín con el entretenimiento y mucho más. Adelante, Edwin. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Soy Edwin Martín con el entretenimiento, tecnología, tendencias, cultura y la agenda de actividades en Noticias 57. Bienvenidos. Los inventores de Cosmo, un microrobot que es el último producto del startup Anki, quienes se inspiraron en Wall-E, un personaje animado creado por el antiguo diseñador de estudios Pixar. Cosmo es el nombre de este pequeño robot construido con sensores y motores que le permiten tener una capacidad visual controlada a partir de un teléfono celular. Este microrobot es el último producto de la startup Anki con sede en San Francisco. Cosmo no es el primer robot controlado gracias a un teléfono, como explica el presidente ejecutivo de Anki, Boris Sopman. Cosmo es un robot muy sofisticado. Tiene cerca de 300 componentes en su interior. Posee sensores, motores y una cámara que le permite ver y entender su entorno. Los inventores de Cosmo se inspiraron en Wall-E, un personaje animado creado por un antiguo diseñador de los estudios Pixar. Cosmo es capaz de reconocer la cara de cada persona y te responde cuando juegas con él. Es como un cachorro que tiene su propia personalidad. Puede crear una relación única con cada miembro del hogar. Con el tiempo es capaz de reconocer los juegos que te gustan y los que no. También la manera como interactúas con él hasta que logra adaptarse a todo esto. Todo lo que se necesita para jugar con Cosmo es un dispositivo iOS o Android compatibles. Un robot seguro, fácil de manejar y que puede ser el nuevo amigo de grandes y chicos. Una misteriosa señal fue captada por expertos en California. Llegó desde un sistema estelar situado a 94 años luz de la Tierra. Algunos piensan que es una interferencia, pero puede ser algo más. Estamos solos en el universo. La pregunta ha vuelto a estar en boca de todos tras el anuncio de la captación por un telescopio ruso de una misteriosa onda hace algo más de un año. La señal llegó desde un sistema estelar situado a 94 años luz de la Tierra. Ahora los expertos del Allen Telescope Array en California intentan saber más sobre el hallazgo. Vida extraterrestre o simple interferencia procedente de nuestro planeta. Yo creo que se trata de una interferencia terrestre, pero cuidado, alguien podría estar intentando contactarnos de manera intermitente cada dos meses, dos años o dos semanas y si se realiza una simple observación no creo que volvamos a encontrar esa señal. Por eso creo que merece la pena volver al sistema estelar y concentrarnos en el futuro. Por el momento no creo que fuese te telefoneándonos. El anuncio de esta señal fue realizado unos días después del descubrimiento de un planeta parecido a la Tierra. Regresa Jeff Bridges interpretando a un implacable y mal hablado policía en busca de un último triunfo antes de su retiro para hacerle pasar un mal rato a unos hermanos que roban bancos para pagar la deuda de su casa. Película en Noticias 57. Se habla mucho sobre la banca y hay algo también de armas y de la violencia que generan, pero yo creo que Taylor y David lo han hecho tan bien que no acaba siendo algo moral. La historia no es pedante o didáctica, no trata de decir una cosa u otra, simplemente presenta lo que está sucediendo. Dirigida por David McKenzie, Hell or Highwater se desarrolla en el oeste de Texas, donde la diferencia entre los hombres honrados y los que no lo son se ha difuminado. Con un importante elenco de actores, entre ellos Brits y Chris Pine, esta película presenta la colisión entre el viejo y el nuevo oeste. Los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales como Noticias 57 y el sitio web Noticias57.com. Escribe a mi correo electrónico y cuéntame qué hay para hacer y sobre este segmento. Hásela bueno, pórtese bien. Soy Edwin Martí, Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Muchísimas gracias Edwin. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias 57 por esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengan todos ustedes muy buenas noches y un buen fin de semana. Hasta el lunes, Dios mediante.